Nuestra escuela es una escuela que le ofrece a la comunidad educativa mejorar la calidad de la educación. Tema importantísimo y queremos también que aprendan a convivir en la diversidad. Tema que también deseamos profundizar este año mejorando la convivencia escolar y compartiendo con todas las personas que componen esta comunidad educativa. Este año 2020 queremos obtener mejores logros en el aprendizaje, mejorar la calidad de la enseñanza, por lo tanto les recomiendo que en el primer semestre ustedes estudien bastante, se pongan las pilas para que tengan un mejor logro en el año 2020 y puedan ser promovidos de curso. Le quiero dar la bienvenida a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, a que iniciemos este año 2020 con cariño hacia nuestra escuela, con cariño hacia nuestro quehacer diario, con el respeto que nos merecemos como nuestra comunidad que tanto da día a día para que logremos juntos un año satisfactorio, con responsabilidad, con amor hacia nuestros compañeros, hacia nosotros mismos y que logremos en conjuntos nuestra misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!